Organismos internacionales y autoridades locales ubican a Duques entre los principales vertederos más grandes y peligrosos del mundo. Susan Castaño en el siguiente reporte nos cuenta que está haciendo el equipo técnico y funcional del Plan Dominicana Limpia para hacer frente a esta situación que también arrastra a otros basureros. De acuerdo a un informe de la Waze Atlas sobre los 50 vertederos más peligrosos del mundo, se sitúa Duques en el puesto número 11 en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el encargado del Proyecto Dominicana Limpia, Domingo Contreras, afirmó que este basurero se ubica sobre los 20. Duquesa es el vertedero 26 del planeta Tierra más peligroso. A veces los dominicanos no nos damos cuenta del monstruo que construimos con Duquesa. Si Duquesa ha pasado a estar en una lista exclusiva en la que nadie quisiera estar, pero lamentablemente nuestros años de crear un pasivo ambiental terminamos construyendo un depósito extremadamente contaminante. Ante esta situación, en el marco de la realización de una reunión del equipo técnico y funcional de Dominicana Limpia, El secretario de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, adelantó detalles sobre el proceso de licitación. Ya se recibieron las propuestas técnicas, los sobres económicos, el pasado 27 se hicieron prácticamente 5 horas en esa recepción, participaron más de 11 empresas y ahora está el equipo técnico evaluando esas consideraciones, fueron las compañías más calificadas del país. Tanto Contreras como Jones explicaron las fases del cierre técnico de diversos vertederos a nivel nacional, así como también de las alianzas público-privadas con el sector empresarial, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Santiago está avanzado, Duquesa va a implicar un equipo en el que hemos contratado a Pilar Tello, como hemos dicho en otra ocasión, para intervenir a Duquesa y estamos recurriendo en el caso Duquesa o al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros es determinante, es un asunto de salud pública, es un asunto de mejoramiento medioambiental y es un retraso que habíamos tenido de manera histórica en el país y entonces ahora queremos que el tiempo también sea socio de esta propuesta que se está haciendo. Estos actores de la municipalidad aseguran que el cierre técnico del vertedero de Duquesa es el más complejo, teniendo una duración de cinco años, donde existirá una doble operación y no se paralizarán sus servicios. Susan Castaño, CDN